Ahora en Canto Popular, Ramiro Fernández En Chaco me cobijaba la plaza grande de los centros Allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco y del mistol y el pan casero Por eso cuando yo canto denuncio de donde vengo Porque en mi voz hay aroma Santiago del Estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos las firpes hechas careras Soy ese cantor, señor, ese embajador santiagueño De piel morena y curtida por los infiernos de enero Un corazón, flor y espina de los dunales banderío Soy cantor de cielo abierto, corrión de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo Porque en mi voz hay aroma Santiago del Estero No se faltan diccionarios ni libros de geografía Porque le canto al paisaje, al hombre y a las salinas Y a las mípicas costumbres de toda la tierra Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estirpes hechas careras Muchísimas gracias a los bailarines En una carta de amor yo me jugué el corazón En las barajas del viento No esperaba ese adiós, aunque lo niegue a tu voz Me va matando el silencio No esperaba ese adiós, aunque lo niegue a tu voz Me va matando el silencio Buscando algún más allá Con una nueva se va Dejándome para siempre Pero en mi cielo tendrás Después de la oscuridad La luna en cuarto presiente Pero en mi cielo tendrás Después de la oscuridad La luna en cuarto presiente Pero tal vez Alguna vez Serás mi flor amarilla Y nunca lejos de ayer Y tu recuerdo de mi piel Se cubrirá de gran piel Y yo viví Aunque no puedas creer Saldré solito en tu orilla Me hace falta llorar Con la tristeza mortal Que me ha caluzado tu olvido No te puedo negar Que el verde de mi hogar Está en haberte querido No te puedo negar Que el verde de mi hogar Está en haberte querido Por más que no volverás A mí me gusta soñar Que tu calor me despierta Y por si acaso no más La huella de mi alzada Se va quedando entreabierta Y por si acaso no más La huella de mi ansiedad Se va quedando entreabierta Y sé también Que alguna vez Serán mi flor amarilla Y olvidaré que el ayer No recuerdo mi piel Se cumplirá de gran piel Este naufragio mi bien Porque no puedas creer Tandré solito a la orilla ¡No recuerdo me!